En la actualidad, la atención mediática se centra de manera abrumadora en la pareja conformada por Marcelo Tinelli y Millet Figueroa, quienes se han convertido en el foco de los rumores que giran en torno a un posible embarazo. Este fenómeno adquiere mayor relevancia después de la participación de la artista peruana como invitada en el streaming del Bailando 2023, donde ambos protagonistas decidieron compartir algunos detalles sobre este intrigante tema. El punto de partida de los rumores se encuentra en las publicaciones de Millet Figueroa en su cuenta de Instagram, generando especulaciones entre sus seguidores sobre la posibilidad de que esté esperando un hijo. Este misterioso asunto no pasó desapercibido y alcanzó su punto álgido en la emisión del martes, cuando Marcelo Tinelli, el carismático conductor del Bailando, se vio enfrentado a las incisivas preguntas de Ángel de Brito. El conductor, conocido por su habilidad para eludir interrogantes comprometedores, se sometió valientemente al cuestionario de Ángel de Brito. Durante este intercambio, Tinelli compartió algunos detalles sobre la vida íntima de la pareja, confirmando que comparten momentos de descanso juntos. Estábamos en casa, dormimos juntos y le dije qué linda estás, reveló Tinelli, sumergiendo al público en la intimidad de su relación. No obstante, la pregunta que generó mayor expectación fue la referente a la convivencia, a la cual el conductor respondió de manera esquiva, dejando espacio para la especulación. La tensión aumentó cuando Ángel de Brito, sin rodeos, abordó la cuestión principal, ¿Millet Figueroa está embarazada? Ante esta pregunta directa, Tinelli optó por una respuesta en tono de humor y elusiva, intentando desviar la atención del tema central, si me ven la panza mía también dicen que estoy embarazado después de todo lo que he chupado. Esta estrategia provocó risas, pero no logró disipar por completo la incertidumbre que envuelve a la pareja. El intercambio reveló cierto grado de incomodidad tanto en Marcelo Tinelli como en Millet Figueroa, lo que alimentó aún más las especulaciones entre los fanáticos. A pesar de los esfuerzos por desviar la atención y mantener la privacidad, la pareja no ha logrado escapar del escrutinio público. Los seguidores más fervientes no se dan por vencidos y mantienen la firme convicción de que se avecina un nuevo miembro para el clan Tinelli, un hermanito que ampliará la familia. Sin embargo, hasta el momento, Marcelo Tinelli y Millet Figueroa continúan desmintiendo las crecientes especulaciones sobre un posible embarazo. Con Millet en el stream, tiene que venir un día acá. Hoy, como la vi a la mañana, está para desfilar hoy. Bueno, señoras y señores, vamos a presentar... ¿Qué me decía Ángel? ¿De ella algo? ¿Cómo la veo? Perdón, no, no, porque le iba a presentar algo a usted. ¿Qué Ángel? ¿Qué dice Ángelito? ¿Bien? ¿Cómo la viste? Que no entendimos. Estamos en casa y dormimos juntos. Entonces, cuando se levantó y se vestió, le digo, qué linda que estás. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Cómo duerme? ¿Cómo? ¿Cómo duerme? Yo cierro los ojos y me duermo. No, vestido desnudo. ¿Cómo duerme? ¿En qué sentido? ¿Qué quiere ser? Duermen desnudos, con pijama. Ah, la intimidad. No, no, yo duermo remera, no puedo dormir desnudo y con un boxer, siempre. ¿Y ella? ¿Y ella? Ella con remera y, no sé, un baño abajo. ¿Y por qué te acordaste ahora de eso? ¿Por qué me acordaste? Agarró calor, te acordaste, agarró calor. ¿Ahora? No, recién ahora me acordé, que tenía calor nada más. No, lo que sí, hoy se puso un enterito negro y con unas botas y le dije, wow, qué bomba que estás. Entonces le dije, la elogía a la mañana y me dice, ¿está bien? ¿Era así? ¿Cómo está bien? Es poco, pero es que ir más todavía. La vi muy bomba, eso es lo que le quería decir. Bueno, me alegro, me alegro. Perfecto. No está embarazada, ¿no? ¿Está embarazada? Pero cada vez que digo algo de que, ¿cómo dormimos? Que está acá, siempre está embarazada, casamiento. No, porque las redes preguntan. Las redes... Las redes ven pancita, ven embarazo, ven todo. Si me ven la panza mía también, estoy embarazado de tres meses también, después de todo lo que he chupado. Que dice, perdón, ya estamos acá en un reality con el jurado. Obvio, obvio, mi amor, hablan todos, no vamos a hablar nosotros. Todo el mundo vive de nosotros, te lo pido, por favor. Ángel, tenemos que hacer todo el tiempo esto. Papito, perdón, vos dijiste, qué linda estás desde hoy. Vos cuando... No, no, desde hoy no, no, le digo, qué linda esta mañana que la vi, dije, wow, yo desayunando medio hecho percha y ella se salió hecho una bomba al cuarto, entonces nada. Ah, pero vos ya dormís junto a ella, ¿no es que ella duerme en otra ocasión? Sí, muchos días dormimos juntos, sí. Dale, pero en el momento que salen de la cama, ¿ya le decís qué linda que está? Porque para verla vestida tenés que verla desnuda. Es una bomba desnuda también, pero digo... También ha volado dinero, te van. Bueno, no me van. ¿La viste desnuda? Demasiado. ¿Y qué querés que la vea con un traje de amianto, boludo? Sí. Bueno, señores, vamos a presentar al excelentísimo jurado de Esteban Clantos 2023-2024. ¿Ayer estaban así también? No, no. No, es hoy, es hoy, perfecto. Señores, son menos, ¿no? Están quedando cada vez menos. Bueno, señores.